y hoy popnews cumple 10 años ni más ni menos desde aquel 1 de marzo de 2013 hasta hoy que es día 3 de marzo de 2023 una década después aquí estoy en youtube y quería aprovechar para agradeceros a todos y comunicaros un poquito qué es lo que va a suceder con el canal ya que muchos de vosotros os percatasteis de que cuando estrenamos la nueva imagen en la cabecera aparece un cierre de sesión que justamente era el día 3 de marzo 2023 o sea se el día de hoy pero vamos por partes hablando un poquito del pasado el presente terminaremos con el futuro quería agradecer enormemente a todas las personas que os habéis sumado desde el minuto 1 recuerdo aquel año de 2013 en el cual empezamos a subir los primeros vídeos hablando del nuevo disco del día que por aquel entonces era art pop os empezasteis a sumar en masa fue muy emocionante ver cómo compartías aficiones y gustos con otras personas las conversaciones que se generaban en los comentarios la ilusión que había por conocer en nuevos discos mero lady gaga luego rihanna britney spierce fue increíble poder ir viviendo como fuimos creciendo en ese aspecto y bueno quería agradecer no solamente a vosotros por acompañarme en este viaje sé soy consciente de que hay muchos que me seguís en aquel entonces a día de hoy seguís aquí en el canal después de 10 años eres niños cuando empezasteis a sumarnos aquí al canal muchos de vosotros y ahora ya sois personas adultas muchos de vosotros habéis llegado hace poquito al canal así que todos y cada uno de ellos no quiero que nadie se sienta más o menos importante por el tiempo en el que os habéis sumado aquí al canal muchas gracias por el apoyo especialmente en los últimos años me ha encantado poder ir viendo como muchos de vosotros sobre todo este último año el cual he estado yo solo en el canal y recuerdo al inicio cuando mi hermano abandonó pop news al inicio realmente los feedback que recibe era bastante activo ya que bueno muchos de vosotros os habéis sumado a pop news porque había pues evidentemente una un punto de conversación muy diferente de nosotros el humor ácido en el debate todos esos enfrentamientos que se generaban los muñeos a la hora de reaccionar tener dos personas pues claro no es lo mismo que cuando estoy yo solo todas las conversaciones que se generaban en los vídeos eran muy interesantes y muy graciosas porque somos muy graciosos la verdad y mi hermano ha dado mucho juego le agradezco enormemente también a mi hermano por todo el trabajo que ha llevado en los primeros nueve años del canal pero sobre todo a todas las personas que os habéis acercado y os habéis sumado y me habéis hecho saber bueno lo necesario que también es pop news a pesar de que no esté mi hermano a pesar de que lo lleve yo solo y lo válido que me siento a día de hoy al principio para mí como que carecía de sentido continuar con el proyecto porque siempre lo concebí como como los dos no solamente por el juego que da sino incluso pues a nivel de sacarlo de editar y de gestionar muchas cosas que tienen que ver con la producción del canal no sabemos hacerlo entre dos personas que entre una persona solo quería agradecer enormemente a todos y cada uno de los comentarios de los likes que dejáis cuando compartís los vídeos en grupos de whatsapp telegram twitter facebook absolutamente todo muchísimas gracias por nuestros 10 años los que nos habéis hecho sentir increíbles y que hemos vivido con ilusión muchísimo así que muchísimas gracias también a toda la gente que ha participado haciendo posible este canal recuerdo los primeros logos que hicimos en el canal con ricardo balbastre el cual tengo muchísimo cariño porque contábamos con muy pocos recursos y es algo que siempre he tenido presente y siempre he querido mantener y comenzar con pocos recursos para hacer terminando haciendo cosas grandes y aprender siendo muy autodidactas recuerdo cuando me puse frente al ordenador para editar vídeos yo no sabía editar vídeos de la misma manera que hemos mejorado hablando y hemos mejorado visualmente ha sido siempre una muestra de que siendo autodidacta haciendo las cosas por ti mismo puedes hacer cosas muy guays y muy chulas y llegar a la gente es un ejemplo precisamente de que sea lo que sea que estés haciendo tan solo hace falta mucha ilusión echarle tiempo para que lo que estés haciendo realmente sea algo de calidad aquí estamos una década después en pop news por supuesto después quería dar gracias a a mi serrano y melo que se sumó a nuestra familia porque es mi mejor amigo y me entiendo súper bien con él cada vez que le transmito un nuevo concepto de temporada sabéis como como somos aquí en pop news y es que siempre tenemos una idea un mensaje que tenemos la dar con cada una de las temporadas inspirado en algo y siempre pues le digo mira quiero que sea así por esto por esto y siempre terminamos haciendo algo súper chulo que que me entiende súper bien y es muy fácil también trabajar con él en ese aspecto y me encantan los recursos que tiene así que muchísimas gracias a mi serrano de melo porque el canal luce así evidentemente pues gracias también a él a mi hermano evidentemente por compartir tantísimas horas como hemos compartido la química es evidentemente palpable en los recursos que tenía como el juego que me ha dado siempre que ha sido muy fácil a hacer muchas cosas con él y muy divertido sobre todo no sé la ilusión que hemos tenido siempre por hacer cosas ha sido más en la relación que tenemos a pesar de que recientemente hay atrás trascendido de que quizá podíamos llevarnos mal lo cierto es que gran parte del tiempo hecho hemos tenido pocas discusiones lo único que bueno en el roce finalmente estábamos bastante quemados llevando el proyecto de pop news adelante y finalmente bueno saltó las cosas así pero nada más lejos está la realidad es una persona a la cual quiero mucho respeto mucho seco consciente de todo el talento que tiene dentro de la cámara los recursos que tiene los puntos de conversación todo esto lo valoro muchísimo es una persona muy importante mi vida y le agradezco enormemente por haber compartido junto a mí estos nueve años en pop news y haber hecho reír también a muchísimos agradecer todos los mensajes que me trasladáis ha sido increíble en este último año sobre todo o sea recuerdo chavales que son aún a lo mejor menor de edad y me dicen que han empezado a estudiar algo porque me han visto a mí aquí en pop news y les apetece ser críticos musicales o les apetece estar en una discográfica estas cosas cuando las escuchan me quedo shock porque desde luego no es mi intención no compañeros de otros medios o de divulgación musical tanto en youtube como en twitter en redes sociales cuando me escriben y me dicen que fuerte que me estés empezando a seguir que yo te veía muchísimo cuando era pequeño de respeto mogollón son cosas que me llenan el alma eso es realmente el fruto de estar tanto tiempo aquí detrás de las cámaras durante una década entera no recuerdo pues que muchos de vosotros seréis niños cuando empezasteis a seguirme y ahora veo hombres y mujeres no al otro lado de la pantalla es increíble todos aquellos cosas nos estáis sumando ahora recientemente muchas gracias por apoyarme porque mucho más allá de toda la dualidad de opiniones que había antes en pop news con el apoyo de mi hermano ahora es sentido que también soy válido para poder llevar esto no me sentía muy preparado que claro siempre tiene el apoyo de mi hermano y siempre tengo el respaldo de mi hermano pero al hacerlo yo solo nunca me había enfrentado yo solo a llevar este proyecto y carecía de sentido por completo pero al hacerme ver que efectivamente estáis por aquí porque el nexo de unión realmente al final es la música ofrecer críticas maduras y un contenido quizá más serio es algo que siempre me ha hecho dudar muchísimo de si tenía sentido seguir con el canal o no pero bueno aquí estamos y espero poder seguir haciendo ahora sí que voy a comentar un poquito es que en a lo largo de 10 años han pasado pues porque he pasado por muchos momentos al igual que todos vosotros se imagino que ha habido momentos a los cuales el canal para mí no tenía sentido en muchos aspectos porque bueno había muchos intereses que en mí han ido cambiando artistas que antes yo amaba ahora no amo tanto o no he amado tanto y vosotros estáis aquí para poder hablar de música pop y recuerdo que había como una rabia en mi interior cuando empezamos esa temporada porque a mí lo que realmente me apetecía no era la música un poquito más independiente porque era lo que más me estaba interesando es lo que me apasionaba porque estoy muy cansado de reseñar discos de música pop año tras año porque al final todos recan sobre lo mismo y para mí era muy poco emocionante discos tenía que hacerlo porque claro a vosotros es el contenido que esperáis sé perfectamente el nicho de gente que tengo suscrita al canal y efectivamente sé perfectamente cuando voy a hacer un vídeo y apenas va a ser reconocido a cuando voy a hacer otro tipo de reseña sé perfectamente que va a tener mucho más apoyo porque sé perfectamente los artistas que más interesan en mí en el canal de youtube no esto es personalmente es algo que he ido gestionando los últimos meses y es que tenía como la necesidad de hablar de lo que realmente me apasiona pero a día de hoy y quiero que a partir de ahora aquí en el canal se reconozca muchísimo es algo que tengo muy pendiente y probablemente en un futuro y vaya a focalizarlo al completo en las figuras los iconos que nos han influido el orgulloso que me siento de haber escuchado música pop las figuras más mainstream como nos han influenciado estos estas leyendas y es algo de lo cual me siento muy orgulloso y me siento muy orgulloso de mi canal precisamente por eso porque siempre hemos hablado al igual que en otros canales quizás se ha denostado se ha degradado a la música pop estas figuras que parecen que están hechas puro marketing y puede que sí pero lo importante es que son para muchas vidas de muchas personas a las cuales siguen ahí me parece muchísimo respeto y me merece muchísimo honor tienen se tiene que hablar con muchísimo respeto y creo que hay que enaltecerlo no así que es el mi objetivo cara a este la nueva era en pop news precisamente focalizarlo muy mucho en estas figuras que nos han influenciado a los cuales amamos y que que son tan han sido tan importantes en nuestras vidas no entonces quiero dejar esto muy claro y con respecto a la música más independiente voy a adorar hablar de música más independiente pero no es necesario que esté continuamente hablando de música que sea más alternativa porque ya la escucho no hace falta que vosotros también sepáis que escucho música muy guay alternativa odios ahora mismo y bueno pues yo os iré recomendando música de vez en cuando pero quiero que prime por encima de todo la música pop y por supuesto los podcast seguirán estando porque al final es recoger el audio de muchas reseñas y de muchos vídeos que hago aquí en el canal y subirlos a podcast salvo la excepción de que sí que es cierto me gustaría hacer contar con colaboraciones con compañeros etcétera para hablar de según qué cosas y esto es algo que me apetecería hacer exclusivo para podcast así que si me seguís en podcast o no me seguís en podcast os animo también a seguir a pop news en podcast porque me gustaría ofrecer contenido exclusivo de podcast colaborando con compañeros etcétera y darle un poquito de salida también al podcast hay algo que sí que es cierto que está cambiando que al final son las aplicaciones las plataformas youtube twitter instagram tick tock son plataformas que están continuamente cambiando red sé perfectamente que la plataforma que es hoy día youtube no era lo que fue cuando empezamos nosotros es muy difícil ahora mismo despegar o llegar a la gente en youtube están decayendo bastante todos los usuarios de hecho ha sido muy difícil para mí pues con todo este esta poca ilusión que yo tenía en este último año con respecto a hacer vídeos aquí en el canal recuerdo que al principio y de vida seguramente debido a que también mi hermano abandonó y muchas de las personas se fueron precisamente con él porque esperaban otro tipo de contenido fue muy difícil ir subiendo contenido con valores negativos pero también se debe muchísimo a que youtube está decayendo bastante el número de gente y están muchos usuarios están en otras plataformas es por eso que he decidido no con el objetivo de absolutamente nada pero sí que es cierto cuando haces un contenido estás trabajando te apetece que el contenido que estás haciendo sea útil y llegue a gente no y al final ese es el objetivo cuando decides hacer una reseña y subir en algún sitio nunca al final llega a la gente y que la gente comente y interactúe con lo que está así que he decidido que ahora el contenido a partir de ahora no va a ser exclusivamente en youtube sino que a partir de ahora iremos también iré subiendo vídeos a a tick tock porque creo que es una plataforma muy interesante sobre todo cuanto a vídeos cortos de hecho uno están implementando este tipo de vídeos en youtube tenemos youtube youtube short y en instagram por ejemplo los real así que el contenido que vaya a subir en ese en ese formato que será el formato tipo móvil alargado cortito directo información directa lo subiré a tick tock a los reals de instagram y por supuesto también aquí como youtube short creo que algunos algunos vídeos de última hora como aquellos vídeos que subíamos al principio a pop news que eran vídeos cortitos de unos segundos informando de la noticia sin más creo que también son los orígenes del canal creo que también esos vídeos directos y rápidos fueron lo que nos ha llevado a lo que somos hoy día así que quiero volver un poquito también a esos vídeos cortitos y los subiré a tick tock no solamente quiero hablar exclusivamente de noticias sino que también opiniones recientemente subí al tick tock de mi tick tock personal dark pop news ahí subí una pequeña reseña una opinión del haften show de rihanna y que tuvo muy buena aceptación está un poco testeando cómo se hacen las cosas con esa con esa reseña con esa opinión así que a partir de ahora creo que iré haciendo este tipo de cosas y de comentarios creo que se pueden hacer muchas cosas de hecho ya tengo una lista de contenidos que quiero hacer en tick tock y como vídeos cortos no solamente noticias sino también algunas pequeñas reseñas cortitas opiniones también curiosidades de cosas pasadas etcétera así que creo que es muy bueno que nos empieces a seguir también en el tick tock o instagram arroba dark arroba pop news es perdona y a ir subiendo contenido en muy directo mucho más rápido creo que hay que aprovechar esas plataformas y volver un poquito también a la esencia de pop news que los vídeos largos continuarán siendo como han sido hasta ahora creo que youtube es la mejor plataforma en este aspecto y ofrece una muy buena calidad y es muy fácil así que yo creo que el contenido de vídeos largos reseñas más largas y vídeos de noticias más largos con copilado los dos apoteósicos bueno iré dejando vídeos largos pues evidentemente aquí en esta plataforma pero sí que es cierto que quizá vídeos cortos puede hacerlos mucho más sencillos y mucho más directos con vídeos cortitos así que como digo esto es lo que vamos a implementar por el momento la imagen va a seguir siendo la misma sabéis que la cambiamos cada dos años para aquellos que no no sepáis y poquito más que contaros no quería deciros acerca de la relación con mi hermano porque sí que es cierto que ya hablamos cuando se fue justamente hace un algo más de un año y y bueno creo que es justo que sepáis un poquito mi hermano y yo nos llevamos a vivir estamos en un momento bueno realmente lo que quemó poco la relación no era quizá un trato que teníamos sino que incluso también el tema del canal el hecho de tener que venir en la casa etcétera es algo que también hacía mi ya en él esperemos que en algún momento quizá pueda regresar a pop news por el momento él le apetece hacer lo que está haciendo de hecho tiene su propio tiktok y tal él se fue él tiene en su mano pues si le apetece volver en cualquier momento pues evidentemente aquí estamos no pero lo cierto es que pues ahora mismo estamos bien es algo que tuvimos un pequeño muñeo pero nada más lejos de realidad nos hemos distanciado muy poco a lo largo de 10 años no somos personas de discutir demasiado la verdad y y bueno pues esto es que hay no hay mucho más no hay más trasfondo que ese sí que hubo mucha polémica en aquellos entonces yo estaba bastante dolido él bien así que bueno pues eso es lo que sucedió quizá no fue el mejor final para para eso pero aquí está yo iré llevando el canal como la muestra ha sido este último año como lo he ido llevando y va a seguir siendo así un poco en la tónica así que es cierto que me gustaría hacer otras cosas en mi vida en la cual pues quizá el hecho de tener que sacar algo contenido a las plataformas de esta manera pues quizá me dificulte un poco sacar a cabo pero creo que es muy importante también seguir con este proyecto que a mí me apasiona seguir hablando de música y a día de hoy me siento como súper orgulloso de este proyecto porque nos que inicié hace 10 años y me ha parecido sentir que efectivamente también es muy importante para muchos de vosotros los cuales nos ha penado muchísimo la idea de que quizá en algún momento pueda acabarse y efectivamente las cosas en algún momento puedan puedan acabarse porque incluso dependemos de una plataforma como es youtube que a saber si dentro de 10 años siga existiendo pero bueno me encuentro bien para continuar con este proyecto con ganas con ilusión y no sé hasta que el cuerpo aguante no ok qué opináis muchas gracias por estos 10 años muchísimas gracias os de los comentarios estoy abierto a no sé a ideas que tengáis sobre todo tiktok yo no lo estoy manejando muy bien tiktok estoy como aprendiendo ahora mismo así que si me queréis dar tips abiertos así que os leo en los comentarios twitter me escribís es mucho más directo así que os leo y dadme dadme así como una masterclass de repente de tiktok a ver si me hago yo yo más maestro de tiktok y vamos a por ello no voy a por ello muchas gracias 10 años no he cambiado mucho no sé escribí como un poco igual la verdad voy a poner aquí una foto del primer vídeo que subí un vídeo el vídeo primer vídeo que subí que no que no sabían voy a contar esto no saben ni cómo llamarme o sea fue como la gente que me ponga el nombre a la gente porque no quería poner mi nombre es real porque digo es que claro cuando la gente te conozca por la calle si te conoce por la calle o esto pega el petardazo imagínate que te conozca por la calle por tu nombre te estás girando cada dos por tres quiero saber quién me identifica por qué me identifica y ya lo tengo un poco no como controlado así que luego surgió lo de Darko que todo el mundo empezó a llamar Darko precisamente porque en aquel momento el canal pegó el petardazo y yo en twitter me llamaba Darko por la película de Duny Darko porque es una de mis primeras favoritas y me puse así y la gente me empezó a llamar Darko entonces pues ahí nació mi nombre muchas gracias por verme nos vemos en próximas gracias por ver el video